La Paz está con ustedes desde el Oratorio de Nuestra Señora Santa Cruz. Hoy vamos a hablar de la imagen del Señor de la Salud. Yo, aquí en León hay un santuario, una parroquia llamada el Señor de la Salud, donde Carlangas iba mucho a misa de joven, donde él era su lugar de pasada cuando trabajaba de joven. Yo no lo conocía. Yo no conocía la devoción del Señor de la Salud en ningún punto de mi vida hasta el 2020. Como ustedes saben muy bien, en el 2020, ya no tengo que repetirlo porque todo el mundo sabe, pues, lo que pasó en la salud mundial. Comenzó a haber una gran crisis en hospitales, en seguros, en todos los sentidos, refiriéndonos a la salud. Ciertamente, cuando llegó aquí en México, en la Catedral Metropolitana, sacaron en peregrinación al Señor de la Salud, sacándolo de la capilla de San Cosme y San Damián. Yo no sabía esto hasta que lo vi en las noticias y también por medio del Padre José de Jesús Aguilar nuevamente. Y dije, guau, yo no conozco esta devoción de nuestro Señor Jesucristo. Y le pedí con mucho fervor que todo pronto pasara. Llegó mitad desde el año 2020, las cosas estaban bastante difíciles, o sea, la calle sola, no había vehículos, no había gente, no había nada, y uno trabajando. Y ciertamente, pues, tenías ese miedo del contagio. Pero, pues, fuertemente, gracias a Dios, lo que fue todo el 2020, no nos pasó nada, por la excepción de mi mamá, que justamente en la última semana de octubre del 2020, ella sí se contagió de ello. De ello, y tuvo que ser puesta en cuarentena en la casa, bueno, en su casa de ella. Mi familia, como ustedes saben muy bien, mi abuelita Esther cumplía años para el 23 de noviembre, 23, 22 de noviembre, día de Santa Cecilia, ya que se las festejaban juntos. Nosotros, por la contingencia, no pensábamos asistir, no pensábamos ir en realidad, pero, como dije muchas veces, a veces, yo presentía y algo me lo decía, que si yo no iba a esa fiesta, a ese evento, me terminaría arrepintiendo tarde o temprano de ello. Pues, ay, pero estamos hablando de la imagen, sí, cierto, perdón. Vamos, dos meses atrás. En octubre del 2020, pues, yo los sábados que descansaba, y allá donde estábamos originalmente, allá en Brisas del Campestre, los sábados hay un tianguis, no sé si en la actualidad todavía siga. Y, a pesar de la contingencia, pensar de eso, yo iba al tianguis con mi cubrebocas y todo, y me encontré la imagen, esta imagen que tengo detrás de mí, de Cristo crucificado. Pregunté cuánto me lo vendían y me dijeron, te lo damos, está a 150 pesos. La chequé, lo vi, me encantó. Se me hizo curioso que tuviera, este, estuviera sin corona de espinas. Y, aparte, me gustó mucho porque era un Cristo grande. Bueno, en ese momento, él fue el Cristo más grande que teníamos. Y, lo compré. Lo primero, lo primero que hice con la imagen fue limpiarla profundamente porque estaba toda oscurecida por el tisne, porque me habían contado que lo tenía en la cocina. Y se llenaba del aceite, del tisne, del humo y de todo lo que conocí, que cocinaban. Lo primero que hice fue limpiarlo profundamente hasta dejarlo blanquecino. Y, luego, me di cuenta que ya se le habían deslavado las heridas de sangre, la herida del costado. Así que, como pude, hice nuevamente las llagas del costado, de la frente, los escurrimientos de sangre que, apenitas, muy disimuladamente, se le observaban en las manos, en las piernas y en la espalda. Y, la última cosa que ustedes pueden ver, la realización de la corona de espinas, que ese video lo tenemos justamente aquí mismo en una de las listas de reproducción. Le hicimos su corona de espinas y, cuando estuvo listo y terminado, justamente a la semana, con mucho gusto, con mucho amor y mucho cariño, me lo llevé al trabajo para mostrárselo a mi mamá. Pero, pues, a mi mamá, pues, ah, bueno, está bien, muy bonito, ahí déjalo. Pero, mi abuelita, se lo mostré porque, en ese momento, mi abuelita Esther, ya estaba haciendo, ya me daba cada ratito al seguro. Porque, no tenía ya en ese momento una buena condición de salud, cada ratito se le hinchaba mucho sus pies. Este, gracias a Dios, nunca sufrió diabetes. Pero, se le estaba dando unos tratamientos porque estaba comenzando a tener como un hígado graso. Su hígado no estaba trabajando muy bien. Así que, yo se lo mostré y todo, y le encantó. Mi abuelita me dijo que había hecho un excelente trabajo con el Señor de la Salud, con el Cristo. Todo ese tiempo, todavía no le ponía la vocación al Señor de la Salud. Cuando pasó lo de mi abuelita Esther, o sea, lo de su cumpleaños, justamente a las tres semanas, nos avisaron que andaba un poco engripada, como los dos días, porque habíamos ido a trabajar. Pero ya después se comprobó, ese mismo día, en la tarde, que se había contagiado, pues, de los de la pandemia. Y, y muchos de los familiares que habían asistido a la fiesta, también. Cuando, yo ese mismo día, yo desde temprano ya me sentía mal, me sentía raro, me sentía pesado, me sentía con el frío. Y nos dijeron, ¿sabes qué? Cierren la tienda, cierren todo y váyanse a su casa para que mañana se hagan la prueba. Cerramos en la tienda durante como dos semanas, más o menos, se cerró. Y en ese proceso, de finales de noviembre, la última semana de noviembre, este, decidí ponerle de abocación al crucifijo, la vocación del Señor de la Salud, porque yo sentía que necesitábamos esa fuerza, esa salud, que solamente Dios puede dar. Por lo tanto, decidí, nuevamente, ponerle la vocación al Señor de la Salud. Pues, a mí me pegó terriblemente mal lo de la pandemia. Me pegó mal en mi salud, por si soy trasplantado. Me tiró en cama como el mes. Gracias a Dios, Carlos, siendo, en ese tiempo, tenía los 58, 57 años. Él también se contagió, pero él no le pasó nada, no tuvo, este, fiebre, no tuvo malestares, no tuvo cansación, nada. Él estaba como si nada y él me estuvo atendiendo, gracias a Dios. Y ya después de eso, pues, nos quedamos, le dejamos la vocación del Señor de la Salud. También en memoria de mi abuelita Esther, porque, pues, yo le pedía mucho a Dios que le diera la salud, le concebiera la salud. Y, pues, como sabe muy bien, Dios no cumple caprichos, sino solamente su voluntad. Y su voluntad fue llevarse a mi abuelita. Ahora, pues, lo acepté, lo asimilé y dejamos que las cosas pasaran como tenían que pasar en realidad. Ahora, como sabemos muy bien ustedes, el Señor de la Salud siempre es titular de un retablo. Allá en Brisas fue el titular durante todo el 2021 del retablo, de la capilla, del oratorio, perdón. En el provisional también fue el titular y, pues, desde que estamos aquí, también siempre es el titular de un su propio retablo. Pues, como saben, uno pide siempre la salud y, pues, qué mejor que a Dios, que a nuestro Señor Jesucristo, que curaba a los enfermos, a los ciegos, a los sordos, a los mudos, al paralítico, a todos ellos. En realidad, y hasta los que eran exiliados del pueblo judío, porque estaba bastante enfermo. Así es. Esta es la historia de la imagen del Señor de la Salud. Es un poquito complicada y a la vez es triste por el motivo que tiene esta advocación. Que nuestro Señor de la Salud les cubra y les dé siempre la salud a ustedes, a toda su familia, pero también la misericordia y la bondad de sobrellevar la enfermedad. Que nuestra Señora Santa Cruz los cubra con su santo manto, los guíe siempre hacia el mejor camino, hacia nuestro Señor Jesucristo. Viva Cristo Rey, viva Santa María de Guadalupe. Bendiciones.